que parece que al llegar a 13 la magia se corrompa y breve pues muchachos siempre, siempre muchachos y muchachas siempre intentemos parar en un lugar seguro no se confíen nunca igual cuadramos nuevamente espejos y miramos, nos aseguramos que nada venga detrás recuerde vamos en bajada entonces los carros por obvias razones van a bajar deprisa, rápido entonces nada, cuidar nuestra vida porque la vida, vea les voy a decir lo más importante del mundo porque la vida no se puede comprar dos veces la tienes solo una vez en toda en toda tu vida oh Saiyajin, que poeta eres jajaja ay siento que está cambiando la voz de del niño, del niño que siempre me interrompe ay no puede ser, paré y no guardé el celular ah, que pelota bueno vamos a parar allí y les voy a mostrar algo de paisaje bueno, si en youtube queda bien bacano el video porque no se porque intento grabar en alta definición en youtube queda en baja definición o sea es lo contrario hola perro necesito que te quites gracias, gracias, gracias te amo perro las nubes señorita, soy la liga mayores dos, una tú le guías ella fue el fin de semana ella se activa con sus amigas y con su hermana vaciando todo el día siempre aprendí a hacer madrugada el cuerpo lo sabe para hacer maldad y ya está preparada ella va conmigo y no dice nada ella se llama callada, callada como se hace enredar tengo callada, callada como se tiene fría tengo callada, callada, callada como se hace enredar tengo callada, callada, callada como se tiene fría callada y no es justo que no se parten los huevos que no se parten los huevos que no se parten los huevos yo sé, yo sé, yo sé yo bajo esta monta esta vía la cruzo muy rápido pero bueno yo llevo huevos o sea, llevo los huevos que compré entonces no se pueden romper yo le voy a ir Bueno, la ventaja es que no es un momento en que está sonando tanto. No está sonando tanto el maletero, va más, como más seguro, más asegurado, más, más raro.